Me estoy muriendo de nervio, pero no importa. ¿Y por qué nervio, mi estimada? Si no lo voy a preguntar. Porque imagínese quién me va a entrevistar, me va a entrevistar cualquiera, o sea, ¿verdad? Bueno, pero miren, no le voy a preguntar cosas que son difíciles de contestar, fíjate. Ok. Sino que vamos a hablar de algo en lo que usted es especialista. Ay, no. ¿Sabe de qué es? De usted, mi estimada. Ah, bueno, ok. ¿Qué tenía en mente? Redes sociales, dije yo, no, pero no. Redes sociales. No, pero eso no, dije yo. Bueno, María Elisa, usted es la mano nueva de los talentos que tenemos aquí en Buena Onda. Cuéntenos, ¿y usted dónde salió? De mi mamá, pero yo, no, miren. La verdad es que todos, hay muchos que saben que yo estaba viniendo justamente hace un poco más de un año. Venía a hacer una sección que esperamos rescatar, que se llama Los Guantes, que es para sacar el empoderamiento de la mujer, digamos, para defendernos de los hombres. Entonces, pasó el año, no sé qué, yo me fui integrando más, me hice amiga de todos, porque es muy fácil hacerse amiga de todos aquí.